Hola No, al revés, el primero que me llamó fuiste tú, José Luis, soy Juan Bosco Ah, ya Ah, bueno Bueno Pues bien, ahorita aquí en Mexicali y en California trabajando Estoy en California a partir de mañana, así que ahí te he hecho un grito Por Fontana y Cucamonga y el centro de Los Ángeles Sí Te mando información Sale, un abrazo Gracias por ver el video Gracias 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 ¿Qué son todos? Ya, ya están todos Excepto unos que me guardé que ya me pidieron Pero los demás están Y bueno, pues tenemos como que 40 personas ¿Tú me dices si empezamos o esperamos? Falta, falta, supone que el sonido está disponible. Ah, para que lo conecte. Podemos esperar un momentito. Pues si quieres, lo que puedo hacer es aprovechar el tiempo para anunciar lo del material. Y lo de los libros, ir ganando tiempo. Aunque tenga que gritarme. Y así esperamos que llegue el sonido y así ganamos tiempo. Bien. Bueno, queridos amigos, vamos a ganarle tiempo al tiempo. Estamos esperando que conecten el sonido. En cuanto lo conecten, empezamos la sesión. Pero antes de empezar la sesión, algunos anuncios prácticos. Los que pagaron sus 100 pesos allá a la entrada, tienen incluido el material que se va a usar en la sesión. Para que hagan una cola ordenada, una fila ordenada, perdón. Y pasen por él en el momento que yo se los indique. Como al principio quiero estar haciendo algunas preguntas, sin que hayan visto información, ahorita no van a pasar por él. Porque si pasan por él, pues quemamos la primer dinámica. Que va a ser, hacerlos conscientes de la ignorancia. Sobre el tema de las virtudes. Ya que estén bien conscientes de que no saben que no sabían, entonces ya tenemos acceso al material para que sepan conscientemente de qué se trata todo el rollo de esta tarde. El otro anuncio es que ya está para los que quieran ganar un poco de tiempo disponibles algunos de mis libros, de los que soy autor. Por ejemplo, el de Manual de Ayuda para Prevenir y Manejar Enfermedades Mentales. Un libro que se llama El Amor Conyugal como Virtud Heroica. Recomendado a los matrimonios que andan tambaleando. Que suelen ser siete de cada diez, según estadísticas. Espero que en mi vitalicia al menos. Otro libro que se llama Dinámicas sobre liderazgo educador y transformador. Otro más que fue el tema que vi en la mañana con los muchachos. Que se llama Dios está vivo y yo me relaciono con él. Y los libros más importantes de mi autoría que son Solo la persona virtuosa es feliz, parte uno y parte dos. Que van a ser la bibliografía de apoyo para el tema de esta tarde que es sobre virtudes. También tenemos un importantísimo libro de historia de México. Para los que sepan, pues la verdad, el desastre que hoy el país está sufriendo. Este libro narra una historia que me narró mi abuelo cuando yo tenía nueve años. Mi abuelo fue el jefe cristero, número uno. En la guerra cristera, el jefe civil, compañero de Borostieta, el jefe militar. Y aquí están todas las terribles verdades que todo mexicano debe saber. Sobre por qué desde 1928 nos encaminan a la misma. A la revolución, a la revolución, al ateísmo, a la desvinculación de la familia, a la progresiva actual venezolanización de México y a la instalación de un sistema de destrucción de la familia y de la vida. Los que quieran saber cómo empezó ese caos, les recomiendo mi libro El Pacto de los Generales. Porque esto que hoy está sucediendo es un tratado mazónico, hecho en presencia del embajador Yankee de aquella época, por el fundador del PRI, después PRD, hoy Morena. Exactamente lo mismo. Un pacto mazónico firmado en presencia del embajador Yankee, mazón, y representando al gobierno de los Estados Unidos de aquella época. Los tiempos han cambiado y hoy Trump no está en el ajo, pero el gobierno mexicano está metido hasta el fondo con los compromisos mazónicos firmados hace casi 100 años. Así que los que quieran saber realmente el origen del caos, aquí está. Los libros engargolados tendrán un costo de 300 pesos. Normalmente los deben 400, pero dado que ya pagaron una inscripción, se los descuento. Estos sí están en 360 o en 20 dólares, lo que prefieran. Bueno, ahí está para que, los que gusten pasar. Y al ratito ya digo a qué horas pueden pasar por su material. Bueno, no me hagan seguir pensando que en México los libros son sagrados. Nadie los toca. Así que espero que haya un buen movimiento al ratito, en cuanto quieran, o en el intermedio, para que accedan al ejemplar que gusten. Bueno, pues empezamos a la hora que quieran. No más que haya sonido, ¿no? Sí, porque ahora no va a pasar. No, 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 estoy acostumbrado a dar conferencias en una plaza de toros, ya te podrás imaginar. Bueno, entonces, permítame dar la verdad un poco de su asistencia. Ya sé, casi se presentó solo el doctor. El doctor Juan Costa Azcal vive en Huizquiluca, en el Estado de México. Ajá. Este, es conferencista, le voy a leer un poco de su largo trayectoria. Tiene licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana de México. Es psicólogo clínico y psicoterapeuta con especialidad en integración de equipos y familias disfuncionales. Maestría y doctorado en Psicología. Estuduto en filosofía y teología en el seminario de San Juan de Estado de México. En la historia de México, profesor autoidacta con 50 años de estudios y de interrumpir sobre el tema. Especialista en integración de equipos de alto desempeño y desarrollo humano por medio de cuatro instituciones privadas. Creador y desarrollador de técnicas de diagnóstico. Y un sinfín, es una trayectoria muy, muy, muy larga. Entonces, este, gracias a todos por su asistencia. Y pues, bienvenido, doctor, nuevamente. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, esperamos que pronto haya sonido, ¿no? Y, bueno, antes mejor empezamos. Y quiero empezar, bueno, algo de lo que mi querido amigo Ernesto no... Aquí están las listas para que, por favor, nadie se vaya sin anotarse. Les conviene. Bien. Siempre que empiezo una sesión, presento algunos aspectos que normalmente el presentador no conoce. Si el 11 de marzo cumplo 77 años, felizmente casado con Patricia, nueve hijos, 22 nietos. No creo que la familia pequeña viva mejor, sino la familia integrada. Historiador, psicólogo, filósofo, teólogo, pedagogo a escala doctorado, como ya lo dijo Ernesto. Novelista, también. Como yo empecé a escribir y mi esposa me dijo, no quiero estar viuda. Si vas a publicar eso, te van a matar. Entonces, sí, eran noticias periodísticas de las cosas que antes de morir me confió mi hermano Carter, el antiguo secretario de Gobernación con Fox, que supo cómo Fox sacó al chapo de la cárcel, por ejemplo. Entre otras muchas chuladas, ¿no? Y entonces le dije, bueno, entonces no escribo periodismo, escribo novela. Y bueno, la he librado, ¿no? Así que aquí estoy con ustedes. Mi novela, que hoy no está físicamente aquí, pero que se puede conseguir pidiéndomela de alguna forma, tanto en formato físico como virtual, se llama Desde el nido de la serpiente. Y es la mirada de Satanás sobre el ser humano. ¿Qué busca y qué desea? Me transporto en la Ciudad de México en motocicleta para eludir el tráfico peor que el de Los Ángeles. Tengo varios hobbies, varios pasatiempos y el más importante de todos es compartir lo que he ido aprendiendo desde que me di cuenta que existía hasta la fecha. Aprender y leer es mi diversión favorita y por eso estoy esta tarde con ustedes. ¿Alguna cosa más que quieran saber de su instructor de esta tarde? Porque la jornada está larga. Se vale cinco minutos de preguntas. ¿No? Anímense. Pregunta. ¿Perdón? ¿Qué me inspiró a hacer todo lo que hago? Mis papás. Y el nombrecito que me pusieron. Juan Bosco. Y como eso lo supe a los tres años, que me acuerdo muy bien de mi primer Día del Santo, y mi papá me, como que me programó. Te pusimos Juan Bosco para que te dediques a educar y reeducar a todo el que se deje y a estudiar. Entonces, eso me inspiró. Y yo encantado de la vida. ¿No creas que fue algo pesado, algo que me molestara o me rebelara? No, la compré desde chiquito, por fortuna. Gracias a Dios. ¿Hay una otra pregunta de ese estilo? Además, si me preguntan y yo me presento como persona y no salgo a escena y desaparezco, pues es más fácil que se comprenda lo que hoy voy a plantear. Que como dicen los chavos de ahora, está cañón. ¿Alguien más quiere preguntar? Porque si no, yo empiezo a preguntar. Pregunta. ¿Nunca se deja de aprender? Nunca se deja de aprender. Me dan mucho coraje esos que hacen fiesta porque se reciben de kinder. Bueno, todavía universidad. Pero si algo les puedo transmitir es que la formación de un ser humano empieza y termina con la muerte. Antes de conocer la verdad absoluta, aquí solo la conocemos de modo imperfecto. Aunque ella sea perfecta. Y absoluta, la única solución para nuestra ignorancia galopante es una formación permanente, constante. De otra manera, estás perdido. Y fácilmente eres víctima de los falsos profetas. Que va a ser una de las cosas que vamos a presentar. Bien, gracias por preguntar. ¿Alguna otra persona que se anime? ¿Ese es el sonido? Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces ahora yo empiezo a preguntar. Bien. ¿Por qué vinieron? Cuando yo hice esta pregunta en la mañana a los chavos, varios contestaron. Porque nos mandaron. Y entonces yo les dije, los que estén aquí contra su voluntad, por favor, ahuequen el ala. No, y todos se quedaron. Por fortuna. Entonces, ¿por qué vinieron? A ver, ya los trajo por aquí. No se avalancen. No, no te entendí. Grítame. Que los invita a nuestro señor. No, no los invitó nuestro señor. Los invitó un señor llamado Ernesto, ¿no? Y yo también. Pero, ¿por qué viniste? Para escuchar. Prende el radio. Aprende. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprender? No, pero ¿qué te imaginas? A ver. Claro, como dice ella, porque nos invitaban. Creo que en segundo, estos últimos dos días estoy viendo algunos de sus videos. Vaya, qué honor. Gracias. Y me interesó alguna de sus prácticas, sobre todo, que estoy en México. Entonces, es obligado que compres el del Pacto de los Generales. Muy bien. Bueno, eso es una respuesta muy alentadora y que empieza a ayudarme a cargar baterías. Por todo, me ha llamado mucho atención lo que usted comentó sobre Iturbide. Siempre ha sido un personaje que me ha atraído mucho. Lo que usted comentó. Bueno, pues Iturbide es posiblemente el héroe más limpio y extraordinario de nuestra historia. Por cierto, la sesión con los chavos en la mañana comenzó por explicarles el significado de los colores de la bandera nacional, que se supone que vamos a celebrar el lunes, el día de la bandera. Y a ver, ahí va mi primer pregunta. ¿Qué significan los colores verde, blanco y rojo? Tienen 10 segundos para contestar correctamente, mexicanos. ¿Escaneo? No, atache, cero. Eso es invento de Benito Juárez. Estoy preguntando por los significados originales dados por Agustín Iturbide, precisamente. Bandera confeccionada personalmente por él. Y cuyos significados verdaderos están en los tratados de Córdoba y en el proyecto político llamado Plan de Iguala. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué significan verde, blanco y rojo? Sí, ¿cuáles son? No, qué se pasa. Tache, tache, tache. ¿Mexicanos dónde están? Esta pregunta la hice en la Universidad de Austin, Texas a puros estudiantes de high school y todos contestaron bien y todos eran güeritos, gringos. Ahí sí saben historia de México, ¿eh? Y los mexicanos no saben. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos historia de nuestro propio país? A ver, ¿quién me dice algo? Libertad, igualdad. No, eso es la de Francia. Y eso fue lo que dijo la Beatriz Mula. Cuando le preguntaron el significado de los colores de la bandera se confundió con Francia. Nada más le faltó decirlos en francés, pero como tampoco sabe francés, dijo libertad, fraternidad, igualdad. Y fue el asmerreír de todos los que sabemos. No, eso es la bandera francesa y son simbolismos mazónicos. Anticatólicos. ¿Mexicanos dónde me quedaron? A ver. Bien, un aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Blanco la mitad! ¡No! ¡La religión! ¡La religión! ¿Cuál religión? ¡La religión! ¿Cómo escribió Iturbide el significado del blanco? Ya se lo sabe. Escribió. Blanco. Religión católica apostólica romana con la exclusión de toda otra. Ya no viene el motivo. Así dice. Pero los libros actuales ya no. Para nada. Perdóname, pero los libros actuales son pura mentira. Pero así es. Es la verdad. Es la realidad. Pero ¿y por qué no investigan la verdad? ¿Por qué se supone que el Estado está aparte de la religión? ¿Aparte? No, no está aparte. Está encima y en contra. Ojalá estuviera aparte. Sería lo que se llama una sana laicidad. ¿Sí? Al César lo que es del César está demasiado fuerte. Y a Dios lo que es de Dios. Pero no está aparte. El Estado mexicano, que no es mexicano, en realidad podría ser troglodita o azteca. Y más ahora. Está encima y contra la fe del pueblo. Y la religión. Entonces, el significado del rojo, del verde, es independencia respecto de todo otro poder extranjero. Así está la redacción. El blanco, religión católica apostólica romana, con exclusión de toda otra creencia. ¿Y el rojo? La unión. ¿La unión de quién y de qué? ¿Hm? No. ¿Está hecho? Cuando Iturbide hace el plan de Igualá, México estaba, ya había mucho mestizaje, de tres siglos, desde que empezó el mestizaje. A ver, ¿cuándo empezó el mestizaje? ¿Quién fundó México, mexicanos? ¿Quién fundó México? Intencionalmente. ¿Y quién le puso México? Nadie sabe. Un español, pero no los españoles. ¿Quién fue el español que fundó México? ¿Y de qué manera lo fundó? Cortés. ¡Ay, un aplauso al caballero! ¡Muy bien! Oigan, me están salvando el honor del grupo. Una chaparrita por allá y un caballero por acá. Muy bien. Hernán Cortés es el fundador de México. Y lo fundó en el lecho de la Malinche. Y el primer mexicano se llamó Martín Cortés, porque fue el primer mestizo. Antes no había mexicano. Así que los españoles no vinieron a conquistarnos. Vinieron a engendrarnos en el vientre de mujeres indígenas. Y mientras que el lema en los Estados Unidos del Norte fue el mejor indio es el indio muerto, el lema en México fue la mejor india es la indiamía y papas, y aquí estamos. Mestizaje. Además, la Reina de la Católica se encargó de hacer obligatorio el respeto a la dignidad del indígena. Desde 1492, desde el descubrimiento de América, Colón fue juzgado y llevado encadenado a España por sus abusos contra los indígenas. Y Cortés no, al contrario. Cortés es el verdadero padre de la nacionalidad mexicana. Bueno, pero me asombra que siendo adultos no sepan estas cosas. ¿En qué se le han pasado? ¿Viendo tele? ¿O escuchando, leyendo lo que el gobierno quiere? ¿Dejándose llenar la cabeza de caldo flaco? De humo y de mentiras. Así que, encantado de la vida, les voy a dedicar esta tarde para que abran los ojos. Espero que cuando se despidan, se despidan igual que los muchachos en la mañana. Cuando les pregunté ¿Cómo se sienten? Dijeron a coro, estamos en shock. Así, en shock. ¿Por qué? Y ahora platícame más en detalle cómo se sienten. No, pues con la venda arrancada, decepcionados, alguien dijo desolado, algunos dijeron entusiasmados por conocer la verdad a futuro. Pero estaban así como en shock. Y no fui tan a fondo como voy a ir esta tarde con ustedes. Pero entonces, el lunes, cuando saludan a la bandera, ¿qué van a saludar? Tres enormes y maravillosos principios. ¿Qué es lo que nos hace mexicanos? La independencia, sobre todo, si ya no territorial, porque ya está invadido hasta el último milímetro cuadrado de la República Mexicana, no hay libertad, ni política, ni militar, ni financiera, ni ideológica, pero cuando menos sí podemos tener libertad espiritual como hijos de Dios y herederos de su gloria. Independencia, y que el rojo se los recuerde. El blanco, nuestra fe y nuestra religión. Católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. Así lo pensó Iturbide y así nos conviene ser. Ser católico es ser excluyente de toda otra forma de religión o de pensamiento religioso. El mal no tiene derechos, el error tampoco. Y el rojo, unidad, en la época de Iturbide, el mestizaje había avanzado, pero no suficientemente. Podemos decir que en aquella época el 60% de la población ya era mestiza. Hoy, según el INEGI, el 92% de la población es mestiza. Y gracias a Iturbide el mestizaje siguió adelante. Porque en el México de Iturbide y en el México actual, el que un blanco se case con una morenita es bien visto. Es normal. Si no, véanse, no estaríamos aquí hechos una revoltura racial sensacional. a la cual Vasconcelos la llamó la raza cósmica. Porque ninguna otra raza como la mexicana tiene tantas mezclas genéticas como la tenemos nosotros. Gracias al mestizaje ideado por la reina Isabel, mi reina favorita, y don Martín Lóderrán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Como lo dice uno de los libros que está a disposición de los que quieran leer cosa buena. Bien, pues así empezamos entonces. Ya tenemos aquí el sonido. Y bueno, de esto que les acabo de explicar sobre la bandera, ¿qué sienten? ¿qué piensan? ¿qué me dicen? ¿Perdón? Grítalo. ¿Te sientes más orgulloso? Muy bien. Bueno, yo no te... Si yo creyera en los anteriores no tendría ningún motivo de orgullo. Porque ¿cuál es la realidad hoy? La realidad mexicana, cotidiana, en realidad, no lo que dijo Iturbide, ni lo que realmente significa nuestros colores. Pero si vemos al México actual, ¿qué tendrían que significar? verde de la marihuana, blanco de la cocaína y rojo de 36 mil muertos en lo que va del año gracias a Pejelo Postre. Ya saben quién es Pejelo Postre. ¿Sí? ¿Y por qué le puse Pejelo Postre? Porque el invento es mío. Sí, el primero que le puso así soy yo. Y si corro algún peligro es porque le sigo diciendo eres Pejelo Postre y no eres mi presidente. Bueno, pues Pejelo Postre le he puesto porque él se llamaba el Peje como apodo. Y Lopostre es la parte final del nombre Huitzilopostre. Huitzilopostre el principal dios azteca caracterizado por su extrema crueldad. Que según la leyenda azteca nació y mató a sus 400 hermanos y a su mamá. Y este señor es un Pejelo Postre porque quiere instalar en México como obligatorio el sacrosanto derecho al aborto. Como lo declaró aquí Hillary Clinton. No Hillary. Hillary Clinton. Sacrosanto derecho a matar al no nacido. Además, pues de las incontables víctimas que el país sufre porque ahora al narcotráfico se le combate con ametralladoras hechas en Tepito. Fuchihuacaca. Íbamos a acusarlos con sus abuelitas. Y abrazos, no balazos. ¿Para qué? Para que el crimen organizado que él capitanea y ahí en ese libro lo demuestro, ¿desde cuándo creen ustedes que cada presidente ha sido el jefe más alto del narco? Desde 1928. Lean en YouTube, perdón, en Google, lean, lista de presidentes mexicanos. después de Porfirio Díaz. Ni uno solo se escapa de haber sido el principal jefe del narcotráfico. Ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto, y mucho menos el de ahora, que es el capo di tutti capi, como dicen los italianos, el jefe de jefes. Bueno, esa es la terrible verdad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Trabajar? ¿Trabajar? Eso no cambia las cosas. ¿Qué las puede cambiar? Abriendo los ojos y poniéndose a leer. Bueno, espero que esta tarde en Mexicali se demuestre que en Mexicali los libros no son sagrados como en México. ¿Sabes cuál es el promedio de lectura a escala nacional? ¿Cuántos libros leo un mexicano por año? Punto cuatro. Ni siquiera me... Bueno, tú eres un campeón, pero me lo reconozco. Lees con singular voracidad y te felicito, me consta. Él ya tiene todos mis libros. Entonces, espero que rompan el récord y se quiera lean uno. Por eso, el letrero más chistoso y afortunado de Líderías Gandhi, que está en un anuncio de lado a lado del periférico y del viaducto, dice, mexicano, rompe un récord, lee un libro. Líderías Gandhi. Bien, ¿qué les parece si ya empezamos a menos que alguien me quiera decir su comentario después de mi aclaración sobre la bandera? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Se van a quedar así? A ver, un libro a contacto y pues analizando el historial y sus presentaciones. Ahora hubo la oportunidad de estar aquí con él. Tengo seis meses a lo mejor contactándolo. pero para mí es una hazaña que una persona como él se presente ante este público pues ahora sí a recabar la historia verdadera, no la historia que todos nosotros tenemos por medio oficial. Oficial. Entonces, pues es una oportunidad para cada uno de nosotros pues para quitarnos esa ignorancia, quitarnos esa estar conformes con lo que se nos dice y meternos a investigar. Digo, al final de cuentas jóvenes aquí, padres, por mi parte abuelo, también, y pues tenemos si algo queremos cambiar es primero saber si luego no vamos a hacer mal. O sea, te decía para quien le va a trabajar que este va a hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista y por eso estamos aquí, la verdad, este, yo soy originado del Jalisco, ya tengo un tiempo acá, bien, aquí estamos sufriendo el que quiera dar paso adelante la ley del aborto, se estamos combatiendo y no se ha pasado, pero necesitamos el tiempo. sí, pero el ataque que viene es monumental y además, nada más para que tengan una idea de en qué batalla estamos metidos, los que amamos y defendemos la vida. El grupo que defiende la ideología de género, que quiere instalar en todo el mundo, pero con singular saña en México, posee el 98% de las riquezas reales de la tierra. estamos hablando de Rockefeller, Rothschild, Soros, que acaba de invertir la semana pasada mil millones de dólares para ablandar el criterio de las universidades mexicanas a favor de la ideología de género. Por eso andan desatadas. Esta manifestación del día 9 es una manifestación abortista. Yo les digo cómo es posible que quieras defender la vida de las niñas que matan en las calles y no quieras defender la vida de quien todavía no nace. Bueno, así es la izquierda de diabólica. Entonces, tenemos en contra al gran capital. Estamos hablando del 98% de las riquezas del mundo del globo terráqueo, de banca, droga, plata, oro, todos los metales, diamantes, coltán, agua, todos los recursos los tienen ellos y son sólo 11 familias y se llaman a sí mismas el supremo gran sanedrín sionista y son los herederos de los que mataron a Cristo. Y piénsenlo, porque el próximo miércoles es de ceniza, ¿no? Así que la reflexión sobre esto que estoy diciendo ahorita es muy oportuna. Y el resto de la población mundial, 7500 millones, nos quedamos con el 2% de las migajas del resto de las riquezas que ellos tienen. ¿Y para qué las usan? Las usan para destruir toda huella de virtud en los habitantes de la tierra. Y justamente el tema de las virtudes es nuestro tema de esta tarde. ¿Qué es la virtud? ¿Cuáles son las virtudes? ¿A dónde hemos llegado sin ellas? ¿Qué acontece en el planeta por la ausencia de las virtudes? Bien, ¿algún comentario o pregunta más? Y ya empezamos. Gracias.